Bueno, sigamos siendo prudentes en la medida en la que de cada uno depende a partir de ahora, ¿no? Seamos capaces de entender que de lo vivido hemos aprendido muchas cosas. Ha sido experiencia que probablemente no hubiéramos imaginado nunca que la íbamos a tener que vivir, pero ahí están. Y ya forman parte de nuestra mochila vital para siempre. Y sepamos, por tanto, teniendo todo el cuidado del mundo, volver a disfrutar de las cosas que creíamos que ya no íbamos a poder volver a vivir nunca más, ¿no? Haciéndolo siempre con moderación y con el mejor deseo de convivencia por parte de todos.